Bueno, siendo las 7 y 30 en punto, vamos a arrancar con la actividad académica de viernes en la clínica y queremos compartir con ustedes un emprendimiento que les vamos a contar en el camino cómo nació y el nombre quienes son amantes de la música, que identifica con una canción de un maestro que es Fito Páez, ¿verdad? Vamos a arrancar por acá. ¡Gracias! Dar es dar es una de las canciones más famosas de Fito Páez y la letra lo dice todo. Hay que dar sin esperar nada a cambio, sin tener las cartas marcadas. Y por eso decidimos darle este título a esta presentación. Dar es dar es la historia de un trabajo cooperativo que fue posible por la unión de mucha gente. Básicamente, del grupo Educambio, donde ponemos en cabeza a Lucas Bravo y María Antonia González, que si María Antonia se conecta ahora, que creo que no se ha conectado todavía, les explicará más a fondo qué es Educambio. En el caso que no alcance a conectarse, yo les voy a dar una visión general de este emprendimiento social tan bonito que tienen ellos. Dentro del grupo Educambio hay mucha gente, por ejemplo, Sandra Palacios, Silvia Juliana Otero. Silvia Juliana Otero es de un grupo que se llama Rap Pacífico, que es una empresa que trabaja en territorialidad del Pacífico. Y Sandra Palacios tiene una historia muy bonita porque Sandra es originaria de Chocó, de estos sitios donde el grupo de Univalle con Educambio fue a trabajar, que les vamos a mostrar ahora, y trabajó duro para llegar a graduarse en la ICESI y después fue a llevar, digamos, el fruto de su esfuerzo académico a la comunidad que la apoyó y le permitió salir a formarse. El capitán Alfonso Díaz y Jorge Delgado, el capitán Díaz es piloto privado y forma parte del grupo porque pone su avioneta que la llaman el Azulejo y su trabajo para trasladar a la población, al grupo de Educambio y en este caso a nosotros, a los sitios donde van a trabajar. Y la Universidad del Valle desde el servicio de oftalmología inicialmente, con el doctor Alexander Martínez como jefe del servicio, los dos residentes mayores, la doctora Cristina Arango y el doctor Diego Guarín. Jessica Cardona y Alexis Huachá son optómetras de Uniandina que trabajan en convenio cooperativo con Univalle y a través del contacto hecho por las profes de optometría de Univalle se logra tener la participación de ellos dentro de este grupo. Ahora, ¿qué es Educambio? No sé si María Antonia está. Si no levanta la mano, yo sigo hablando de Educambio. Era para que ella profundizara, pero parece que no. Entonces, Educambio, posiblemente muchos de ustedes lo conocen, pero para quien no lo conozca, los invitamos a que lo conozcan. Educambio es un emprendimiento social que nace de la mirada solidaria de una pareja, de sus novios, que son Lucas, Lucas Bravo y María Antonia González. Ellos son regresados de un colegio privado de Cali donde tienen todas las comodidades, pero digamos que esta vena del emprendimiento social y la tiene la gente y en algún momento revienta. La historia, para hacerla corta, es un día estaban ellos en un viaje en el Chocó y vieron cómo un niño escribía en el borde del periódico, en el borde blanquecito. Y cuando se acercaron a preguntarle por qué hacía eso, les dijo, porque no tengo dónde escribir y necesito hacer notas para mis tareas. Entonces, eso les tocó mucho y empezaron a hacer muchas cosas desde algo tan simple como pedir cuadernos viejos para reciclarlos. Para construirlos y empezar a donarlos. Y quienes hayan comprado cuadernos en Educambio saben que en este momento es una empresa que ha crecido mucho y vende cuadernos con unos diseños muy bonitos porque la gente se va sumando poco a poco a esta iniciativa que Lucas y María Antonia crearon. Y empezaron con eso, empezaron a reciclar cuadernos y a llevar cuadernos a niños que no tuvieran la posibilidad de acceder a ellos. Rápidamente evolucionan y empiezan a crear becas de cambio y es una iniciativa muy bonita y los invito a quienes lo quieran hacer. Es dar, apadrinar un niño que no tenga la posibilidad de pagar un colegio, de pagar una escuela y uno simplemente da una mensualidad o una anualidad. Ya eso lo definió uno con Educambio y es padrino de un chico que no tenga la posibilidad de acceder a educación. Entonces crean becas de cambio. Cuadernos de cambio, que es lo que les comentaba, que evolucionan mucho más y empiezan ya a hacer sus propios cuadernos. Y Lucas cuenta en un live que hicieron hace poco, cómo le tocó aprender de cero, hacer cuadernos, hacer agendas, hacer carpetas. Y es una empresa que crece con un contenido social, pero que tiene un brazo, digamos, financiero para que sostenga Educambio. Y cuando uno se mete a la página, encuentra estas alternativas. Poder ser parte del cambio, donando dinero, que es lo que les contaba de ser padrino, donando tiempo o donando cuadernos o libros. Entonces, yo lo digo con orgullo, yo tengo parte de la donación en dinero, yo tengo, soy padrino de uno de estos niños que está estudiando con esto que uno aporta. Pero desde la Facultad de Salud de la Universidad del Valle dijimos, nosotros queremos ser parte del cambio donando tiempo y donando conocimiento. Que es lo que nosotros sabemos cómo lo podemos hacer. Y eso surgió porque en una conversación con María Antonia le dije, vení, de estos chicos que ustedes van y les dan cuadernos y bibliotecas, ¿cuántos de ellos tendrán problemas refractivos o problemas oculares que no les permita ver bien, leer bien, aprovechar estos insumos que ustedes les dan? Y digamos que esa conversación quedó en el aire y se fueron a una jornada en alguna parte de Colombia, creo que era también Chocó y justamente uno de los niños se mantenía aislado del grupo y digamos que sus compañeros le hacían bullying porque decían que era un burro, que él no aprendía, no tenía capacidad de entender lo que le decían los profesores. María Antonia se le acerca y le pregunta por qué razón y dice, es que yo no leo, yo no soy capaz de ver, yo veo muy borroso. Y justamente habíamos tenido la conversación unas semanas antes de que estuvieran en esta jornada. De esa forma, ellos vuelven, nos contactan de nuevo y hablamos con el decano y le decimos al doctor Hernández, decano, tenemos una propuesta de trabajo con Educambio, ¿qué tal si desde la Facultad de Salud, de Servicios de Ophthalmología, acompaña al grupo de Educambio a sus jornadas? Y mientras ellos entregan bibliotecas y donan cuadernos, nosotros hacemos jornadas visuales. Entonces, se hicieron las reuniones formales, llegamos a un acuerdo y se creó el grupo de salud visual desde Ophthalmología para las brigadas que el cambio hace en todo el país. Esto obviamente tiene todo un esquema de formalización y se lleva a extensión y proyección social de la Facultad de Salud, quien hizo toda la coordinación legal, académica, para que los residentes pudieran ir con su cobertura. Siempre tienen que ir con un profesor nombrado, que sea como el tutor de ellos mientras están por fuera. Y esto se legaliza y se gestiona para que tanto Educambio como Ophthalmología pueden trabajar en conjunto. Y el primer destino que se definió fue el Chocó. Entonces, antes de salir para el Chocó, se hizo este memorando de entendimiento entre Educambio y la Universidad del Valle. Y es básicamente como para mostrarles cómo esto se formaliza de tal forma que la Facultad está al tanto de todo lo que se hacía en el Chocó. Desde acá le estamos monitorizando. Salen con los permisos que se necesitan para esto. Queremos compartir con ustedes la experiencia en el trabajo de campo que tuvo el grupo. ¿Qué se hizo? Entrega de bibliotecas en Quibdó, en Bojayá, en Tzmina y en Tadó. Y esto que ven aquí es el azulejo, aquí a la izquierda de ustedes. Y el grupo que está listos para montarse, pues, en la avioneta para ir. Entonces, con la entrega de bibliotecas, esta es María Antonia, que está entregando una de las bibliotecas en un de los sitios en Chocó. Se presentó el grupo de salud visual. Obviamente, pues, entendemos que las comunidades son desconfiadas por todo este bagaje y este background histórico que tenemos de abandono. Entonces, no es tan fácil que llegue la gente sin previo aviso. Y para nosotros era muy importante que Educambio nos introdujera a la comunidad para que entráramos en confianza y poderlo valorar. Y este es el grupo de salud visual con el doctor Martínez, como profesor nombrado y tutor y cuidador de los muchachos. Está Jessica, la optómetra, está la doctora Cristina, el doctor Diego y Alexis, que fueron las cinco personas que se dedicaron a hacer toda la parte de valoración visual. Entonces, Jessica y Alexis hicieron la refracción e inmediatamente se lo pasaban a Diego y a Cristina y a Alexander para hacer valoración de fondo de O. Pero no solamente se limitaron a eso. ¿Qué datos se recolectaron? Se tomaron 17 datos para analizar. Aquí, básicamente, para mostrar la tabla, digamos, de trabajo de base, edad, género, como datos demográficos, pues, para los seguimientos posteriores. Entonces, agudeza visual, forias, tropias, distancia pupilar y, obviamente, la refracción, buscando si eran hemétropes, si había miopes, hipermétropes, si había estigmatismo miópico, estigmatismo hipermétropico, si encontraban ambiópes. La valoración del fondo de ojo si era normal o anormal y si era normal en cuanto a la excavación, si había patología vascular, alteración de medios o patología retinal concreta. Estos datos se guardaban en unos registros electrónicos y se fueron alimentando en la medida que se iban dando los días. Pero, además, el grupo hizo trabajo comunitario. Aquí vemos, aparte del grupo, en un motocarro llevando insumos para una de las poblaciones. Alexis compartiendo con los niños. Aquí vemos a Diego haciendo actividad de tipo lúdico. y al Dr. Martínez trabajando en forma, arreglando las cosas. Esto era muy importante porque no era que iba el grupo de médicos a sentarse para que le mandaran los pacientes, los muchachos, sino que era parte del compromiso. Aquí vemos a Cristina y a Diego. Y esto, naturalmente, permite hacer empatía con el grupo para tener una mejor conexión con ellos y hacer el trabajo, digamos, desde el punto de vista científico, tecnológico. Le doy la palabra al Dr. Martínez para que les cuente los resultados que se obtuvieron. Hola, buen día. Bueno, sí quería contarles que es una experiencia bastante bonita y eso de conocer de primera mano estas poblaciones con tantos requerimientos de atención social es algo como muy enriquecedor para nosotros en la universidad, como para los residentes y para la comunidad. Entonces, bueno, básicamente esto es una tabla muy resumida de los datos y para resaltar, básicamente encontramos que una población, la población que vimos fue en un rango entre 4 y 19 años. Había niños de preescolar, de primaria y de bachillerato, la mayoría eran de bachillerato porque como estamos en pandemia, ellos, los más chiquitos, todavía no están asistiendo a la parte presencial. Y eso hizo que el traslado fuera difícil y entonces fueron muy poquitos niños de primaria y de preescolar. Entonces, la mayoría fueron de bachillerato, algo importante es que de todos los pacientes valorados, encontramos con algún defecto refractivo significativo alrededor del 20%. Entonces, en esta comunidad sí que estuvimos revisando, fueron 125 niños, siempre significativo. La mayoría eran problemas de hipermetropía, 4% miopía y encontramos unos casos puntuales de como secuelas de trauma, en un caso una catarata congénita, en otro caso, toxocongénita, cicatrices de toxoplasma, en un caso también, unas excavaciones sospechosas de glaucoma y generaciones periféricas, las de retina, principalmente concluimos que era probablemente por algo de prematuridad o algo así. Entonces, en esta primera aproximación, esto fue lo que encontramos macro, luego haremos un informe más detallado de la información que tenemos. Y la idea es llevarles la corrección refractiva o enviarles la corrección refractiva, porque tenemos los datos de cada niño con su distancia nasopopilar. Y la idea es que por corregir esos defectos refractivos que son corregibles. Sigue, Hugo. Listo, Alex, muchas gracias. Entonces, ¿qué sigue a futuro con esto? Porque era básicamente como la prueba piloto con el trabajo conjunto con EDUCAMP. Como bien lo mencionó Alexander, vamos a enviar las gafas a los niños que se detectaron con defectos refractivos. Y ya estamos planificando con EDUCAMP las próximas jornadas. Pero esto se mostró en, como parte de la socialización, se pidió ser mostrado en consejo de escuela y consejo de facultad de la Universidad del Valle. Y aquí hay una noticia bien interesante y es que ante ayer, esta semana, se presentó el consejo de facultad y el grupo de pediatría, el grupo de cirugía plástica, el grupo de otorrino, el grupo de rehabilitación humana, se motivaron para participar. Y eso significa que la próxima jornada que tengamos con EDUCAMP va a ser mucho más grande porque ya no vamos solamente a valorar la parte visual, sino que se van a llevar residentes de otras especialidades para cubrir todos estos requerimientos de salud que están en sitios tan abandonados como el Chocó. Y si uno quiere tener muestras que este tipo de actividad deja huella, quiere mostrarles este video. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Como ya sabes, soy Eka. Un placer saludarte. Espero que estés bien. Por ahí estamos hablando. Me escribe. Le pide el número al joven y ahí hablamos. Es algo que es conmigo. Bueno, esto demuestra claramente que marca la presentación de las actividades en comunidades tan necesitadas, en este caso como el Chocó. Quiero agradecerles entonces la atención y cuando uno ve estos chicos con estos letreros que dice que todo hombre es del tamaño de sus sueños, este muchacho aspira a ser abogado y ojalá lo logre. Como muchos otros que están allá somos convencidos que desde la universidad uno de los de las misiones es llevar el conocimiento y llevar lo que estamos arrendiendo en las aulas a los sitios más necesitados. Y esta es una oportunidad magnífica y habernos, digamos, montado en el bus de un cambio permite que lleguemos a este a este inicio de algo que creemos va a ser mucho más grande, máxime, cuando ya cuatro servicios de la Facultad de Salud se suman a esto. Voy a dejar de compartir pantalla y quedamos pendientes de comentarios. Gracias. Hugo, muchas gracias. Con mucho gusto, doctora. Me parece una buena iniciativa. Yo creo que se suma a muchas de las iniciativas que han tenido otros grupos, pero pues que lo retoma en este momento. Te quería preguntar, ¿hay alguna plan de dejar algo permanente allá entre la comunidad? Porque estos viajes, pues, lo que muestran es algo muy transitorio. La gente cambia, los grupos cambian y lo que se ha visto, pues, que sirven las comunidades es realmente construir allá un centro con gente formada allá y que siga reproduciendo allá. Aunque sea una base de detección y que con el tiempo, pues, ellos mismos puedan resolver sus problemas, pero que tengan forma de demandar los problemas más serios. ¿Qué planes existen al futuro o cuál es la proyección que tiene EduCambio? Sí, doctora. Gracias por la pregunta porque es muy pertinente y es justamente esa, digamos, con el plan de trabajo mediano o largo plazo. Lo que hicimos esta vez fue una prueba piloto para ver cómo nos recibe la comunidad, primero que todo. Qué tan fácil era trabajar y ya con el conocimiento que tuvo, Alex, el grupo de residentes y doctómetras, sabe uno a qué se enfrenta. Eso que nosotros adoptamos en conocimiento, digamos que nos vamos con un poquito más de experiencia a las próximas jornadas. Y es lo que va a experimentar el grupo de pediatría, de plástica, de autorrino, rehabilitación humana, que no son ruedas sueltas, sino que forman parte de un grupo grande que va a crearse a partir de la unión de ellos en Facultad de Salud. Y el propósito justamente de la Facultad es crear una especie de sitio satélite permanente donde no sea, como usted lo dice, transitorio, sino que haya algo allá que vaya creciendo en la medida de las posibilidades. Y las posibilidades implica no solamente recursos físicos, sino tener a alguien del sitio que se empiece a adueñar y apropiar y tener comunicación constante, en este caso con la Universidad del Valle. Que, por ejemplo, fíjense que ICESI viene trabajando hace mucho rato y uno de los integrantes es del ICESI, que es oriundo, era oriunda, es Sandra del ICESI, y lo que hizo fue llevar a la comunidad eso. Aspiramos a que ese tipo de experiencias se repitan con locales para, primero, que la gente sienta que no están totalmente abandonados. Y como lo decía anteriormente, parte de la misión de las universidades es llevar lo que tenemos en términos de conocimiento a aplicarlo a la gente que lo necesita. Entonces, sí, esa es la idea. Pero entendemos que es un proyecto a mediano y largo plazo. Lo importante es no suspenderlo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, Hugo, yo también quería comentar sobre el dilema que ha existido toda la vida entre misiones y soluciones permanentes. Bueno, pues, precisamente Orbeez fue como una respuesta y en el grupo de Orbeez era una de las discusiones, uno de los alegatos más importantes. Ir y prestar servicios a una comunidad durante un periodo corto de tiempo, una semana, dos semanas. Pues cuando eso se medía, el impacto real era muy poco. En cambio, ir a enseñar a que la gente aprendiera a solucionar sus problemas, pues sí tenía, pues sí, eso es tan viejo como el adagio chino de enseñar a pescar y no darle un pescado. Entonces, yo creo que es muy bueno que hayan hecho esto, porque esas misiones son el canal de entrada, como dijiste. Le da uno la experiencia, la del conocimiento, establece la confianza, el nexo con la comunidad. Pero si de verdad uno quiere tener un impacto, pues tiene que pensar en que quede algo permanente que ojalá involucre a los locales o por lo menos vaya, por ejemplo, un programa donde haya un residente casi permanente, que sea centro de referencia y que tenga capacidad resolutiva, porque ya lo vieron ustedes. Pues voy, examino, encuentro efectos refractivos y ahora qué? Ah, pues tengo que conseguir las gafas y encuentro una catarata congénita. Y ahora qué? Tengo que tener la capacidad resolutiva para trasladar a ese niño y operarlo y resolverle y tratarle la miopía y todo ese cuento. Entonces, a uno se le va creciendo el enano del entusiasmo inicial de misiones y campañas en donde pues básicamente se motiva a la gente, se interesa, se establece la conexión. Pero a menos que eso termine en algo de permanente, que de soluciones permanentes, pues el impacto final en la comunidad termina siendo muy poco. Pues si eso ha sido medido en muchísimos ambientes y chocó, si que ha sido, si que ha sido sitio experimental. Pues si vos te pones a ver y a leer todo lo que, todo lo que han hecho, pues misiones y uno ve chocó y no se arregla por precisamente por esa visión de que aquí venimos nosotros a ayudarles, apoyarlos y luego nos vamos y chau. Y lo que hay que hacer es ver cómo se transforma. Por eso lo del cambio me parece muy interesante. O sea, es una labor permanente, educar, ayudar a educar a la gente y lo mismo en salud tiene que hacer uno. Pues cómo hacemos para que gente de allá se eduque y establezca servicios. Y eso es lo que sí de verdad comienza a cambiar y a mejorar el nivel. Pero la iniciativa es muy buena, los felicito y lo único es que tienen que tener claro que es mucho el trabajo que hay por delante. Sí, profe, muchas gracias por las palabras y se las recojo porque creo que esa es la idea y nos la llevamos para la próxima reunión. ¿Alex? Sí, precisamente esta primera brigada la hicimos en un sitio muy urbanizado que es Ismina, en donde estaba muy cerca a Quibdó. Entonces, podíamos tener acceso a remitir el paciente o algo si encontramos alguna patología que requería manejo prioritario. Entonces, hay regiones de Chocó que definitivamente son de muy difícil acceso, en donde encontrarnos algo que requiera un manejo prioritario se vuelve muy complejo. En este caso, Ismina, pues es un municipio relativamente grande, muy urbanizado, donde hay algunas condiciones de salud o redes de salud relativamente buenas, relativamente buenas para la región. Y tienen a Quibdó cerca también, entonces, y que puede ir por carretera relativamente rápido. Y entonces, sí nos cuidamos de contar con esas posibilidades para poder actuar en caso de que se requeridiera. Sí, Patricia, levanto la mano. Patricia Gómez. Hola, buenos días. Recordarán muchos de ustedes la experiencia que tuvimos como Fundación Ophasmológica del Valle y Clínica de Ophasmología, y los programas se basaron justamente para dejar capacidad instalada en zonas periféricas, a través de los programas de atención primaria en salud. Es decir, que quedara, por ejemplo, así como les toman a los niños el peso y la talla, les tomaran la agudeza visual y miraran otros, pues, signos que pudieran indicar alguna necesidad de una evaluación. Entonces, que fuera el personal de salud que fuera capacitado. Entonces, nosotros teníamos diferentes niveles en los que teníamos educación a todos los auxiliares de enfermería que manejaban los programas, a las enfermeras que manejaban programas de hipertensión, de control de diabetes. Teníamos los cursos para los médicos generales para hacer manejo, por ejemplo, primario de un trauma o diagnóstico diferencial de ojo rojo. Es decir, yo me uno a los comentarios de los doctores Castro que se referían justamente a tratar de dejar capacidad instalada, pero lo felicito. De todas formas, tenemos una base que se desarrolló un material. Hasta videos hicimos para que pudieran continuar el proceso de detección inicial. Y el departamento del Valle creció muchísimo en ese momento porque entonces empezó a ver la necesidad de mejorar los servicios en Buenaventura, de abrir servicios en Buenaventura, en Cartago, mejorar la capacidad instalada en Zarzal, en Rondanillo. Entonces, creo que es una muy buena experiencia como, digamos, experiencia piloto, pero pues ya que está todo en una facultad, pues pienso que es fortalecer los servicios de atención primaria. Muchísimas gracias. Patricia, gracias por las palabras. Y estamos tomando atenta nota de todos los comentarios y recomendaciones de ustedes que han tenido pues tanta experiencia en actividades previas. Y nos vamos a llevar a estas ideas para la reunión que tendremos con Educambio, las otras escuelas y el decanato. Porque sí me parece que es fundamental, como lo decía Alberto, tener un sitio físico y empezar a diseñar las herramientas para poco a poco estar comunicados permanentemente. Yo estoy aquí tomando nota y ya empieza uno como a maquinarse ideas y a llevarlas. Y así como empiezan todos los proyectos importantes de una idea y se pone a prueba. Y aquí estamos tomando nota de eso. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, muy, muy, muy bueno que Patricia nos haya recordado esa experiencia, pues, de hace muchos, muchos años. Y me gusta porque Hugo empezó la charla con el problema de un niño con mala visión que no ha sido detectado. Y ese fue precisamente ahora que Patricia nos recuerda el objetivo de esa campaña que hizo la fundación hace muchos años. Y fue con la Universidad del Valle, ¿no? Y con la Secretaría de Salud. O Secretaría de Salud del Valle. Y era cómo hacer para detectar problemas visuales en niños. Entonces, en ese momento se discutió eso. O hacemos brigadas para ir a los pueblos a examinar niños. Y cuál va a ser nuestra capacidad y cuántos niños vamos a examinar y qué vamos a resolver. O diseñamos un sistema para tomar agudeza visual y se diseñó la cartilla de esa HNOVS, que ustedes ven que todavía circula, que permita la toma de una agudeza visual estandarizada con todos los estándares modernos. Y vamos a todos los centros de salud a enseñarles a tomar agudeza visual a la gente que ya está examinando niños y que los está viendo y que tiene buena cobertura. Y eso se hizo. Se hizo, obviamente, por un tiempo y tuvo un efecto. Pero pues como no siguió la fundación, pues no se siguió trabajando en eso. Pero ese es un muy buen ejemplo y le agradezco mucho a Patricia que lo haya traído del tipo de acciones que uno puede tomar que pueden tener un efecto mucho más permanente, aún sin ir a instalar, digamos, a una unidad oftalmológica a Ismina. O sea, si uno hace conciencia en todo el personal de salud que hay en el Chocó y que ya está atendiendo y que ya está prestando servicios y que ya tiene una cobertura buena. Si uno les hace conciencia, miren, examinen los ojos. Ustedes pueden tomar agudeza visual. Ustedes pueden examinar la agudeza visual de los niños. Pues eso eso tiene un impacto muy importante y muy dramático. Y claro, una vez que los detecten, cuál es la vía, cuál es la resolución. Y ahí es donde el departamento de oftalmología, la Universidad del Valle, pues pueden hacer muchísimo. Que existan esos canales de remisión para que haya la resolución de los problemas. Listo, profe. Muchas gracias. La doctora Varona y después la doctora Echeverry. Sí, gracias, doctor Ocampo. Primero, felicitarlo por compartir la iniciativa tan interesante y bonita que vienen trabajando con EduCambio y a todo el equipo. Quiero reiterarle, como lo habíamos comentado en reuniones previas, que tuvo usted la oportunidad de participar con nosotros en la junta directiva, el interés de la institución de la clínica de oftalmología de Cali de evaluar en qué actividades podríamos apoyar con el ánimo y teniendo en cuenta las intervenciones previas de que se generen unas iniciativas y actividades orientadas a permitir y a garantizar que se genere un valor de manera continua y sostenible. Entonces, quería reiterarle esta disposición para que evaluemos esas posibilidades, doctor. Muchas gracias, doctor. Créame que estamos tocando la puerta. Muchísimas gracias. ¿Doctora Pilar? Sí, Hugo. Recordando lo que decía Patricia, nosotros hicimos la Fundación Optomológica del Valle, hizo un convenio con la Secretaría de Salud Departamental. En esa época la Secretaría Departamental era Dilian y fue muy activa y muy colaboradora con nosotros en todo el programa y no solamente la Secretaría de Salud Departamental, sino la Secretaría de Educación Departamental y nosotros capacitamos a las maestras, a las profesoras de los primeros años de primaria para tomarle agudeza visual porque vimos que también eran fuente de referencia. O sea, ellas detectaban que el niñito veía mal, que el niñito se acercaba más a las cosas, que no atendía, que era desordenado, que era indisciplinado. Le tomaban agudeza visual y ellas hacían la detección y posteriormente se hacía el examen oftalmológico refractivo y se ordenaban las gafas. Tuvimos una gran jornada de entrega de las gafas que se le formularon a cada niño con la Secretaría de Educación y con la Secretaría Departamental en la Gobernación del Valle. Lo recordé ahora que lo dijo Patricia. Entonces, esto requiere, digamos, para la permanencia requiere la unión de recursos de muchas partes y de gente que se dedique a eso. Ahora, uno puede decir, mi parte de colaboración es esta, lo que yo puedo hacer es esto. Pero si se quiere, digamos, tener un impacto real en la comunidad, yo creo que eso es bastante importante. Sé también que la Universidad de Antioquia hace muchas jornadas en Chocó porque Chocó y de Quibdó a Medellín vuelan diariamente muchos pacientes para tratamiento, casi más que para el Valle. Entonces, pues yo creo que es cuestión de que alguien piense o junte todas estas cosas para lograr un verdadero impacto. Gracias. Sí, señora. No, gracias a usted por la recomendación porque, de nuevo, aquí, mientras usted conversaba, estaba tomando nota de todo esto porque, como bien lo dice, es eso, es empezar a armar el rompecabezas y saber hasta dónde llega uno y a quién le entrega las otras, digamos, partes del rompecabezas. Porque esto, el sentir de nosotros es que esto apenas está empezando y ojalá, pues, no desfallezcamos en el proceso. El hecho que se hayan sumado cuatro escuelas de la facultad, pues, digamos que eso es un buen signo, ¿no? Y escuchar la receptividad de ustedes y las recomendaciones basadas en la experiencia de lo que tuvieron va a ser muy valioso. El ofrecimiento de la doctora Barona como parte de la clínica. Y creo que es eso, es ir sumando, 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 sumando gente que levanta la mano para crear algo que ojalá en un futuro no tan lejano podamos tener y volverlo a mostrar mucho más consolidado. Bueno, pues, muchas gracias a todos por las apreciaciones y las recomendaciones que les vamos a tomar en cuenta. Hugo, y a veces no hay que mirar tan lejos, ¿no? No mirar a Chocó, miremos al otro lado de la autopista, la comunidad que tenemos allá. Ah, bueno, usted mencionó muy bien, por parte. Claro, no, es que es un cambio. Entonces, hay que ir mirando de cerca para lejos, ¿no? La calidad empieza en casa. Tiene toda la razón, y yo no lo mencioné, y esa fue una misión que ahora la corrijo. Educambio no trabaja fuera de Cali. Ellos empezaron en Siloei, en Agua Blanca, y tienen ahí varios sitios. Y como usted bien lo dice, ahí también hay que poner los huevos. Tiene toda la razón. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes, no sé si haya más comentarios o damos por terminado. Alba está conectada. Alba y Catalina fueron personas muy activas en todo el proceso. De hecho, eran las que estaban montadas en el azulejo en la avioneta, pero por cuestiones del corto tiempo en que se hizo todo, no fue posible coordinar sus agendas de trabajo. Y pudieron finalmente tener a Jessica y a Alexis con nosotros. No sé si Alba de pronto quiere comentarnos algo desde el punto de vista de optometría en todo el trabajo que hicieron detrás de cámaras. Bueno, buenos días. Bueno, pues nosotros aquí apoyamos bastante todo el proceso, y pues hemos estado también buscando soluciones para poder llevarles a estos niños las ayudas visuales. Todavía no tenemos nada concreto, pero pues la idea es que estos niños, además de prestarles el servicio del examen, pues también tengan las soluciones, pues porque lo uno sin lo otro, pues no hay éxito. Pero yo pienso que fue una muy bonita labor, y espero poder acompañarlos en una próxima oportunidad, porque realmente es llevar visión y vida a una población muy deprimida. Así es. Bueno, Alba, muchas gracias. Una cosita, una cosa que parece ser boba, pero estos niñitos pues hay que conseguirles las monturas y los lentes. Las monturas las conseguíamos donadas por el Club de Leones, y de hecho yo tengo algunas monturas que me donan los papás de los pacienticos con gafas, de modo que esa es una cosa, una forma, digamos, simple, y de empezar a recoger cuántas monturas necesitan, de qué edades necesitan, para poder montar los lentes, y que alguien, no sé si la óptica de la clínica, claro que pues la colaboración para esas labores fundacionales, pues requiere platica, y no sé si la tengamos, para hacer los lentes, y poder efectivamente mandarles las gafas. Sí, Pilar, hay unas fundaciones, está la Fundación Volver, que es de Esilor, aquí en Colombia. Ellos donan monturas y lentes, entonces la idea es colaborar con ellos, y también hay otras fundaciones, está Bosch, que son otra organización no gubernamental, que también apoya todas esas actividades, y Esilor tiene también oficina en Brasil, que también tiene, o sea, hay varias instituciones, organizaciones, que apoyan ese tipo de actividades, con monturas y lentes. Entonces la idea es aproximarnos a ellos, pues para que brinden ese apoyo, para que estos niños puedan tener sus soluciones ópticas. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay más comentarios, pues agradecerles a todos por el acompañamiento, y sobre todo por todos los consejos que recibimos, y que repito, los tenemos aquí apuntaditos para seguir adelante. Muchísimas gracias a todos, un feliz viernes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.